Una situación de total descuido, abandono al animal, y eso lo castiga la ley. Eso lo castiga hasta que un año de prisión, de seis meses a un año y 25 a 50 salarios mínimos de multa. Cada persona es guardián de su animal. Si usted tiene un animal, usted tiene que ver por la salud del animal, física. Queremos hacer precedente con este caso, y no solamente con este caso, sino con todo el maltrato animal y abandono que tenemos en este país. Queremos que se cumpla la ley 248-12.